...el Islam. No sé si lo tenemos al otro lado del teléfono. Sí, lo tenemos. Buenas noches, Raad. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Sergio. Hola, José Ángel. ¿Qué tal? Raad, esto es algo inaudito, ¿no? Que venga Ciudadanos y que te acose de que tienes odio al Islam cuando tú eres una víctima directa de ese Islam radical e intolerante, cuando tu familia, concretamente tu padre fue asesinado, tu primo fue asesinado en tus brazos, que has tenido que marcharte de Irak porque si no te hubieran matado estos intolerantes y que venga ahora, hablamos de Ciudadanos, pero cualquier otro partido, venga a decirte que tú eres una persona que hace esa apología del odio al Islam. Esto es intolerante, ¿no? La verdad que sí, es muy triste. El mundo es al revés. Hoy día que el culpable es el inocente y los perseguidos son los culpables. Vamos a ver, el asunto de este, cuando tachan uno de islamófobos, cuando uno habla del Islam o desvila la verdad sobre el Islam, pues todo el mundo le llaman radical. Este es el juego que hay hoy día aquí en España. Sin el conocimiento exacto del Islam, sin la convivencia con los musulmanes y sin saber algo del Islam. No es falsa modestia, pero yo llevo casi 40 años investigando, estudiando, escribiendo sobre las religiones en general. Tengo dos doctorados. He escrito casi 14 libros, la mitad sobre el Islam. A mí lo que me gusta es que la gente lea mis libros y vean las fuentes de mis informaciones y discuten conmigo o decimienten lo que escribo. Yo no conozco a Mohamed, el profeta del Islam, ni he vivido con él. Yo he leído, he investigado, y todo lo que escribo, lo que hablo, están ahí, están en pie de página y pongo las fuentes. Lo que pasa es que hoy día tachan cualquier persona que habla contra el Islam, pero no dicen a la gente que insultan a los cristianos o entran a las iglesias sacando los techos, hablando de fémini y hablando de la gente que insultan a la iglesia, insultan a Jesús, insultan a los cristianos. Estos no le llaman cristianifobia. O la gente que también no defiende a los cristianos perseguidos, el que están viviendo en los países islámicos. Nosotros hemos vivido todo eso. Por eso hablamos, o yo hablo desde el conocimiento exacto de la causa. No solamente eso, yo no tengo odio a los musulmanes. Al contrario, yo tengo odio a los musulmanes. Y siempre cuando hablo y cuando escribo, digo, no todos los musulmanes son jihadistas o malos. Yo hablo de la doctrina del Islam, la ideología del Islam. Además, y voy a ser exacto también, también soy contra la mazonería, pero yo no estoy contra los masones, contra la ideología de la mazonería. Yo estoy contra el marxismo, las ideas de Marx o del comunismo. Yo no tengo nada contra los comunistas. Tengo contra la ideología marxista. Por eso hay gente que habla o tachan personas sin el conocimiento exacto de estas personas o la verdad que no tienen ni idea de lo que hablan. Y es lamentable el nivel de políticos que tenemos hoy día en nuestro querido país, España. Y así va el país. Así va el país, Rahán. Y la mayoría de la gente habla con mucha ignorancia o con mucho resentimiento. Rahán, la próxima semana vas a estar aquí, en el Mundo al Rojo. Con mucho gusto. Para mí siempre es un placer estar contigo. Y además hablaremos largo entendido de lo que es la Semana Santa para que la gente tenga información de una persona tan experta como tú. Un fuerte saludo, Rahán. Igualmente. Un abrazo. Y amigos, han escuchado...